¡Pero qué dicen los chichonetes! ¡Aquí el traguen un nuevo vídeo! Y hoy me apetece reírme un poquito Así que hoy vamos a reaccionar a arruinando vídeos de terror con memes A ver, ¿qué es esto? Diga música de... ¿Por qué hay un sueltamontes? No entiendo ¿Qué es eso? Ah, vale ¡Toma! ¡Toma! A ver, vale Es el señor de la noche, es Batman, de repente, ¿sabes? No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Pero qué le pasa? No entiendo No estoy entendiendo el meme ¿Qué es eso? Quiero cuatro empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo Una de choclo Y para allá Gracias ¿Eh? ¿Eh? No entiendo ¿Por qué tiene ese audio? ¿Qué es eso? ¿Are a gameplays? No entiendo No entiendo nada ¿Por qué es tan curser? No entiendo Ah, ya se fue ¿Qué es eso? Ah, un saltamonte Me gustaría mencionarles que tenemos dos nuevos canales Si gustan ir a ver los XD Recuerden, suscríbanse a Little Fluffies A ver, ¿qué es esto? No entiendo ¿Eh? ¿Pero qué le pasa a este señor? ¿Qué es esto? Por la cara Está guay ¿Qué? Cogí una empanada Ángela Ángela, Ángela ¿Eres tú? Ángela Vale Le hizo daño a la empanada La verdad Le sintió mal Pero ¿qué le pasa? Qué billo más feo ¿No? Oh my God ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo No entiendo ¿Qué? Hostia Hola Juliana Buah, me hace eso Le meto una Le meto una, chaval ¿Qué está pasando? Se murió Se fue ¿Y qué? Y estos siguen durmiendo Todos estos no se han enterado de nada ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué acabo de ver? Hay cosas que entiendo Y hay otras cosas que son Demasiado randoms Porque es como que te da miedo Pero los memes te ayudan A no tener miedo al vídeo Como me supo a poco Voy a verme otro más ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estoy viendo? ¿Vale? Ok ¿Todo durmiendo? ¿Qué bicho es ese? ¿Qué bicho es ese? ¿Le da de comer? No entiendo La llorona No El anterior vídeo que hemos subido ¿Esa quién es? Sé que es de un juego A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Nada por aquí Se abre el armario ¿Qué es esto? Me cago Pasa eso Con el armario que tengo atrás Me cago Spiderman Sí Somos de Coppel Buenas tardes Somos de Coppel Buenas tardes ¿Y esto? Son las... No sé cuánta de la mañana Peter Parker bailando Porque sí Tú imagínatelo por un momento Que abren el armario Y dicen ¡Uh! ¡Un bicho! Vale ¿Y esto qué? ¿Vale? Por la cara Porque sí Te meten un Thanos Porque sí Vale Eso sí me hizo gracia ¿Qué me hace gracia ese señor? Me llaman Ah, un gusano Bailecito U Porque sí también Es que es como todo super curset Y porque sí Y este Perreándote por la cara también ¿Qué es esto? Una pregunta ¿Ustedes tienen cámaras en sus casas? ¡Llamen a la policía! ¿Se la están comiendo? ¡Me están matando! Se la están comiendo Bro Que feo se ve Que feo se ve FRESCA ¿Pero qué clase de bicho es este? ¿Qué bicho es ese? Mimidos Estos no se enteran de nada Esto le da igual a todo A ver ¡Ah! Córrele duro ¡Córrele duro! ¡Córrele duro! O sea Yo no creo en esto O sea Ese bicho Hola, guapo Se va a hacer sí Porque sí Porque sí ¿Y esto qué? Ah, po' vale Una pregunta Es hora de comer ¿Nadie se entera con los gritos? No sé, güey, tranquilo No sé, güey, tranquilo Otra vez el payaso este perreando Porque sí también Muy random todo Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete, comparta con todos tus amigos Y nos vemos en la próxima Chao, otro día más cumpliendo con la promesa Recuerden, full focus